Te lo explicamos en un minuto. Entra en la web de Bonaria Food Service o descárgate y utiliza nuestra app. Explora el sitio web y navega por las diferentes categorías de productos. Encontrarás más de 50.000 referencias organizadas por categorías con formatos para profesionales. También puedes buscarlas directamente a través del buscador de productos. Agregar productos al carrito. Una vez hayas terminado, ve al icono del carrito de compra para revisar los productos que hayas seleccionado. Si lo necesitas, puedes modificar la cantidad de unidades de cada artículo o eliminar los que no te interesen. Elige el día que prefieras para la entrega. Y si dispones de un código de descuento, introdúcelo antes de finalizar el pedido. Revisa de nuevo todos los detalles de la compra, listado de artículos, dirección y datos de pago. Finalmente, confirma tu pedido. Recibirás un mensaje de confirmación en la pantalla y un correo electrónico con todos los detalles de tu pedido. Otras opciones a tu alcance. Listas de la compra. Crea y guarda listas de productos para ahorrar tiempo en compras futuras. Consulta tu historial de compras, descárgate albaranes, tus consumos y fichas técnicas. Bonaria Food Service. Soluciones globales para tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!